Me tomé unos minutos para terminar de chequear algo, porque, claro, arranqué el programa hablando sobre Felipe Petinato y hablé con Luciano, que es el abogado de Hernán, el hermano de Melchor Rodrigo, del amigo de Felipe Petinato, la persona que murió el año pasado, y lo que me decía el abogado de Hernán es lo siguiente. Atención con esta información, porque, bueno, lo primero que me dijeron cuando empecé a hablar con el abogado de Hernán fue indignación total ante el viaje de Felipe Petinato a la costa. Enojo es poco, furia, indignación total. Y me dijo el abogado del hermano de Melchor Rodrigo, este tipo, por Felipe Petinato, estuvo evitando la justicia y diciendo que no puede declarar porque está enfermo y, sin embargo, está sano para irse a la costa, no sé si de vacaciones o para hacer qué cosa, entiende la criminalidad, me dice, si se fue a la costa, me dice, entiende la criminalidad del acto porque se fue a un lugar. Lo lógico es que se lo llame a indagatoria. Es extraña la circunstancia, da la impresión que en algún momento quiso eludir a la justicia y ahora nos encontramos con este viaje a la costa, a Pinamar, donde la verdad que no entendemos nada. Repito, es la palabra del abogado de Hernán, el hermano de Melchor Rodrigo, indignación es poco. Yo me imaginé, ustedes saben que cuando di la noticia esta semana, lo primero que pensé, cuando me entero de lo que había pasado, fue en los familiares de Melchor, porque, claro, ellos perdieron a un ser querido, ellos perdieron a un familiar, ¿no? Los padres de Melchor son grandes, ¿no? Y Hernán, que justamente habla en este programa mediante su abogado, me dice esto, este tipo estuvo evitando a la justicia y diciendo que no puede declarar porque está enfermo y sin embargo está sano para irse a la costa, no sé si de vacaciones o qué. Entiende la criminalidad del acto porque se fue a la costa. Lo lógico es que se lo llama indagatoria. Es extraña la circunstancia, da la impresión que quiso eludir a la justicia en algún momento y ahora no sabemos qué va a pasar. Es muy fuerte, es muy fuerte la palabra de Luciano Locatelli, el abogado de Hernán, el hermano de Melchor, Rodrigo. Por eso tardé unos minutos, por eso me tomé unos minutos, porque quería contártelo hoy en el programa. Sé que estamos con el tiempo justo, ya sobre las seis de la tarde, pero la noticia de último momento entonces es que acaba de hablar Luciano Locatelli, el abogado de Hernán, el hermano de Melchor, Rodrigo.